Señor Presidente Evo, muchas gracias nuevamente por haberse tomado el tiempo. Tengo entendido que ha tenido una agenda bastante bien el día de hoy. Ha visitado el... ¿Necesita traducción al alemán? Ha visitado la Cámara de Diputados de Berlín, un encuentro con la Canciller, un encuentro con la Canciller Federal de Angela Merkel. Pero ojalá que haya tenido un buen viaje, porque me recuerdo que hubo en su último viaje a Europa un incidente en Viena hace dos años. Presidente Evo, ¿qué le parece ese... cómo ve ese incidente en Viena en 2013 retrospectivamente? ¿Cómo ves lo que ha sucedido en Viena hace dos años retrospectivamente? A ver, ¿qué diría yo? Les quiero decirles perdón, compañero. Yo les he robado.